De los cielos crea De los cielos crea Se reveló Por su voz Todo existió Las galaxias se formó y también mi corazón El Rey del Cielo en mí pensó, me inunda su amor Incomparable Dios Su alento vida dio Su esplendor se reveló Por su voz todo existió Las galaxias se formó Y también mi corazón El Rey del Cielo en mí pensó, me inunda su amor Las galaxias se formó Y también mi corazón El Rey del Cielo en mí pensó, me inunda su amor Incomparable Dios Con el Cielo adoramos Toda gloria te da Voz a una voz levanta Tu nombre Señor Con el Cielo adoramos Toda gloria te da Voz a una voz levanta Tu nombre Señor Con el Cielo adoramos Toda gloria te da Voz a una voz levanta Tu nombre Señor Con el Cielo adoramos Toda gloria te da Voz a una voz levanta Tu nombre Señor Dios Por su voz levanta Las galaxias se formó Y también mi corazón El Rey del Cielo en mi tensión Me inunda su amor Las galaxias él formó Y también mi corazón El Rey del Cielo en mi tensión Me inunda su amor Las galaxias él formó Y también mi corazón El Rey del Cielo en mi tensión Me inunda su amor Incomparable Dios Amén 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 Gracias por ver el video.